¿Necesitas resolver un conflicto sin ir a juicio? Acude a la mediación. En 5 pasos te enseñamos cómo solicitar en línea un proceso de este tipo. Ingresa a www.funcionjudicial.gov.es y accede al Centro Nacional de Mediación y Cultura de Paz. Solicita el servicio y se desplegará una lista de correos electrónicos de los técnicos de mediación en tu provincia. Al final del listado encontrarás la opción Continuar. Acepta los términos y condiciones del servicio y registra tu correo electrónico. En tu correo recibirás un enlace a través del cual accederás a un formulario que debes llenar con todos los datos requeridos. Al terminar el registro de la información, descarga el formulario en formato PDF, fírmalo electrónicamente y cárgalo en el sistema con todos los documentos de respaldo requeridos. Cuando hayas finalizado, uno de nuestros mediadores se contactará contigo para iniciar el proceso de mediación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!